Música Bueno, vamos con el último vídeo del tutorial de la caja de receta Bueno, voy a poner primero los otros papeles, los pego Pero antes de poner los papeles, de pegarlos, voy a entintar los bordes Y yo voy a utilizar Distress, la de tinta Distress, TIDI se llama Bien Y bueno Bien Música 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 Bueno, ya lo tengo todo entintado y ahora voy a forrar primero la parte de atrás Y para ello voy a cortar Voy a hacer la marca Aquí Y aquí de donde quiero cortar Vale Y ahora Música 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 pero no lo voy a hacer porque quiero que no se oscurezca tanto se quedará más clarito bien, pues pegamos bien, y ahora cogemos centramos y pegamos yo esto no recomiendo que lo peguéis con cinta de doble cara porque si en la cocina acaba habiendo mucha temperatura la cinta de doble cara se va a caer se despega también con la humedad o sea que son dos factores que harán que no que no sea buena la cinta de doble cara así que cualquier cola de encuadernar o pegamento que sea más bien buenecito y así quedaría la parte de atrás aquí abajo tendríamos que terminarlo y esto será con un trozo de cartulina de la que ya habían utilizado porque esto realmente es que no se va a ver incluso ni siquiera lo voy a entintar porque está en la base y no da falta para los lados voy a utilizar este y lo que voy a hacer la raya para abajo y voy a cortar solo por ahora en este lado aquí voy a cortar nada más a ver así tiene que quedar bien centradito si no luego se notará y 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 ahora, una vez cortado, marcamos tanto arriba, a ver, que quede bien puesto, así, tanto arriba como abajo. Y ahora, con esta marca, cogemos la pizalla y centramos las dos marcas en el raíz. Bien. Este nos va a servir para este. Luego marcaremos, haremos una marca aquí. Y ahí en la esquina. Luego vamos a redondearlo. Ya, vale. Y cortamos. ¡Wow! ¡Tormenta! Y entonces, este iría aquí. Y cuando pongamos este aquí, será la continuación. ¿Vale? Bueno, pues voy a terminar este y luego preparo la parte del otro lado. Voy a... Voy a... Ya lo tengo yo medio averiguado, esta parte. Pero antes voy a colocar esto al final. Voy a taparlo y le voy a colocar esto. Pero por todo el borde. Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahora vamos a hacer la composición del frontal yo voy a utilizar este resto que tenía por ahí y luego este por aquí y este aquí así lo voy a hacer luego irá la cuchara el tenedor y aquí voy a poner así ahora mismo y a esto vale bien lo voy a pegar y ahora volvemos bien ahora tocaría poner la bisagra lo primero la bisagra de acuerdo vamos a colocar para que quede así y le vamos a poner cinta de carrocero que no esté muy que no pegue mucho para hacer que nos llevemos el papel así y yo lo que voy a hacer es marcar para que quede a la misma distancia un centímetro mira voy a marcar un centímetro para que a partir de ahí pongamos la bisagra ¿qué quiere decir? pues que a partir de ahí ¿veis? pongo esta bisagra tenéis que comprobar que quede puesto marcar los agujeros mientras está cerrado ¿de acuerdo? porque como esté abierto tú lo pongas pegado a la a la a la línea después no vas a poder cerrarlo ¿de acuerdo? mira así que cerráis que quede cerrado y hacéis la marca de la agujerita aquí bien y ya se la ponemos arriba y ahora de igual manera se la ponemos en el otro lado agujerearlo ¿vale? cogemos un punto y ya se la ponemos y ya se la ponemos y ya y ya y ya Entonces, como dijimos que le vamos a poner bra, le he puesto el pegamento, este, ¿vale? Le he puesto un poquito, es transparente y con acabado limpio, no deja rastro, y pega Super bien, siempre se lo pongo para reforzar, un poquito, y ahora Bueno, buscamos el centro De 17,5 son 8,75 Y de ahí, como esto mide 5 centímetros, marcamos 2,5 centímetros para cada lado Y esto nos va a dar la referencia de donde irá el cierre Bien, ahí quedaría Y el otro ya irá en función de donde pongamos este Entonces Así, marcamos Para la parte de arriba del cierre le he puesto una cinta de carrocero para que me sujete Porque se tuerce, a veces se tuerce un poco Le ponemos esto y ahora ¡Gracias! 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 Y ahora vamos con las patas ¡Gracias! 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 y entonces esto debe medir 17 y este debe medir 11 con 6, hemos dicho ¿no? este será el interior el fondo entonces se verá esta parte de aquí y ahora vamos a doblar primero vamos a quitar los trozos que nos sobran aunque si somos capaces podemos poner esto de tal manera porque se queda más alto pero bueno da igual porque realmente luego vamos a tapar la otra parte vamos a quitar solo a ver vamos a hacerlo así ya que he cortado ese 2 y 2 bien, ahora doblamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y aquí se ha desviado un poco Así que lo voy a rectificar Y ahora ya me permite Doblarlo un poco mejor Sí Bueno, en verdad es al revés Porque esta es la parte Que se va a ver Y esto irá así ¿Vale? Bien, vamos a probarlo Bien, vamos a probarlo Bueno, ya tengo cortado Toda la hoja de los lados ¿De acuerdo? De todas las paredes Entonces Vamos a averiguar O vamos a cortar Colocamos así ¿Veis? Queda perfecto Y ahora Para saber Dónde cortamos A ver Colocamos bien Para saber dónde cortamos Hacemos una marquita por aquí Lápiz, lápiz Aquí Una marquita aquí Y otra aquí Comprobamos que esté bien puesto Y luego no se nos quede Así Y le quitamos A esa marquita La vamos a quitar Un milímetro Que es lo que se queda por fuera Y dependiendo de cómo se quede Le vamos a quitar Otro milímetro Pero por ahora Una Cortamos Voy a coger La salsalla Y lo centro En el raíz Así Le he quitado Un milímetro ¿Veis? Como queda un poquito más A ver qué tal queda Bien Queda perfecto Ya no hay que modificar nada más Y entonces Hacemos lo mismo Con el otro lado Ya tengo forrado el interior de la caja Ahora para la tapa Hacemos exactamente lo mismo Y aquí podéis ver Cómo se esconden los bras ¿Veis? Tanto abajo como en los lados Arriba Y en el cierre Y esta era la idea Que se quedara Todo totalmente tapado Bueno Voy a forrar La tapa Y ahora vuelvo con vosotros Ya lo tengo forrado completamente La tapa Y el interior Así queda Para los separadores Hay que coger Cuatro Cuatro cartones Yo en mi lugar Es reciclado Y la medida Que deben tener Son 16,5 Por 22 centímetros Bien Pues Yo me he fabricado Un molde Un molde Para marcarme Unos Tap De acuerdo La parte de arriba Esto irá cortado Este en este lado Otro En la parte En la parte Contraria Y lo vamos a cortar Cortamos primero estos dos Y los otros dos Los colocaremos en función De cómo quedan estos dos De acuerdo Vamos allá Y lo vamos a cortar Y lo vamos a cortar Y ahora, de estos dos, voy a colocar primero en medio. Lo voy a poner en medio. Y voy a colocar la hoja de tal manera que vea yo que hay espacio suficiente entre uno. Me voy a ayudar de unos de estos. Ya lo tengo bien colocadito. Y ahora, este. Así. Mira. Bien, ahí quedaría. Entonces hago las marcas. Uno para acá. Y otro para allá. Y luego ya le gasto al final. Este en uno. Y ahora, ya está. y así va quedando y ya solo faltaría ese y 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 para la parte de atrás no lo he pegado nada porque lo que hice fue pegar directamente el papel decorado lo hice diferente bueno quería hacer algo diferente entonces voy a dejarlo así por los otros tres los otros tres separadores y ya está y luego pues sería nada más que decorarlo bueno ya tengo forrados los separadores y ahora voy a poner para la parte delantera elegido estos cuatro papeles y para la parte de atrás que apenas se va a ver voy a ponerle estos cuatro ahora veo la composición que voy a hacer de cada uno más o menos yo creo que este 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 y este así será más o menos da igual y ahora medimos esto mide 16 y medio más o menos le quitamos medio centímetro a 16 vamos a cortar 16 de alto y ahora podemos hacer dos cosas o bien cortamos el cuadrado y pegamos y luego aquí hacemos la decoración o lo que vayamos a ponerle o bien le hacemos la forma que yo le voy a hacer la forma vale entonces colocamos donde va a ir pegado un poquito menos tenemos que dejar el mismo espacio por todos lados y ahora yo casi que se lo hago a ojo así bien y ahora marcamos con el lápiz así esto quedará así más o menos vamos a ir cortando poco a poco para no pasarme no le voy a quitar eso por si me equivoco a ver qué tal aquí le voy a quitar un poquito más aquí pues se lo hago con la misma tijera poquito a poquito bien así quedará y ahora ya podemos cortarle el sobrante la cizalla ya tengo la primera ya tengo la primera y así vamos a hacer con todas así quedará perfecto vale voy a borrarle eso se lo hacemos a todo y luego ya pegamos bueno ya lo tengo cortado todo tanto por delante como por detrás así irán los míos bien bueno si os voy a decir si os pasa como me ha pasado a mí aquí este trocito que se queda en blanco luego si tú le pones esto se ve un poquito bueno pues yo me he sacado un truco de la manga me he inventado un truquito y vamos a ver que será del mismo papel que hemos forrado los separadores cogemos un trocito un cuadradito porque hace falta más y ahora ponemos un poquito de pegamento de cola en la esquina pegamos el cuadradito así con un poquito de la esquina por fuera a ver y ahora esto lo vamos a doblar para dentro no se pega le pongo un poquito más de cola un poquito más de cola y empujamos bien luego esto lo vamos a lijar voy a lijar los demás y veréis como queda perfecto y no se nota lo lijamos y entintamos los bordes veis aquí ya se lo he puesto y ahora cogemos con la lija este es de grano gordito pero bueno lo vamos a ver 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 ya lo vamos a ver ya lo tengo todo y ahora pegamos ya tengo preparada la decoración que le voy a poner los separadores y antes de barnizar o mientras barnizo le voy a poner las etiquetas que será este aquí platos calientes no primero platos fríos platos calientes y postres esto irá así entonces voy a ir barnizando y con el mismo barniz voy a pegar la etiqueta aquí ¿vale? esto también lo vamos a barnizar después entonces os enseño como hago esto y ya voy a ayudar de esto para que no se me manche nada bien tengo la superficie tengo la superficie tengo la superficie me también Gracias por ver el video. Bueno, ya le he dado a las tarjetas y lo he puesto a secar. Ahora le voy a dar a la decoración. Bien, lo dejo así y ahora ya lo cojo. Con cuidado. Y mientras se seca, vamos a darle a la caja, ¿de acuerdo? Este lo vamos a poner por aquí porque ahora le daremos por la parte de atrás. Gracias. Ahí. Ahí. Gracias. 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 Si os ha gustado el proyecto, no olvidéis darle a like, dedito para arriba, suscribiros y bueno. Y muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.